Llegamos a España como agencia y bueno, otra de las cosas que les queremos comentar es Stripe Pasarela Internacional. Acompáñenme para comentarles más de el video podcast del día de hoy. Negocios en Digital 775. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. El podcast ya saben que hablamos de lo que nos pasa como negocios, como ponernos a punto dentro de las diferentes canales digitales. Y bueno, ya saben, el viernes hablamos, por fin viernes, hablamos del videoblog de Katy, es decir, yo como CEO y junto con mi equipo, los retos, los desafíos, las aventuras que tenemos que pasar. Y hoy, bueno, un resumen de manera rápida de todas las semanas es lo que vamos a hablar. Pero claro, no sin antes invitarles a que interactúen con nosotros. Nos encanta saber que les gusta el contenido, comparten, déjenos nuestras recomendaciones. De hecho, dejen sus recomendaciones en las diferentes podcasters, Spotify, Google Podcast, ¿no es cierto? Que nos dejen sus comentarios en YouTube, en las diferentes redes sociales. Nos encantará, nos encantará saber qué les está aportando este contenido. ¿Y qué quieren que hablemos? Pues esto es lo que queremos siempre, sacar contenido apoyándonos en lo que ustedes nos digan, ¿no? Bueno, esta semana tenemos, como les decía, grandes aventuras, desafíos. Y bueno, en realidad, una de las cosas que también hicimos, bueno, no voy a dejar al final. Es que es que me han dicho, me han felicitado, estoy muy contenta que llegamos a España como agencia. Llegamos a España, tenemos nuestro primer cliente, que es un instituto de educación consciente. Y wow, sí que me ha encantado este concepto. Yo no lo conocía, educación consciente. En realidad, es una nueva forma de enseñar nuevos métodos, utilizando diferentes dimensiones. Que no voy a hablar de esto ahora. De hecho, me voy a apuntar para hablar esto en las notas del programa y posiblemente le traigamos a nuestro cliente acá a compartir esta nueva forma de educación. Porque realmente me encantó, me pareció muy brillante. Esto por un lado. Por otro lado, bueno, comentarles que nosotros, ya gracias al apoyo de Rommel, mi esposo, él es el que gestionó el tema de crearnos una cuenta en España y, perdón, en España, en Estados Unidos. Y bueno, después de tantos trámites, el objetivo era tener ya la pasarela de pagos de Stripe. Esta pasarela internacional que ya está todo listo para, y viene trabajito para mí, para poder implementar dentro de la web. ¿Para qué? Esto te abre muchísimas puertas porque, digamos que desde aquí de Ecuador, ya no podemos, utilizábamos antes una pasarela solo local. No nos permitía expandir nuestros servicios, nuestros productos, pero ahora ya lo hemos conseguido. ¿Por qué no utilizar PayPal? Bueno, sí, se puede utilizar PayPal, pero es más costoso. De hecho, algún rato también me apunto a esto que podríamos hablar dentro del podcast. ¿Por qué Stripe y por qué no PayPal? Pero bueno, entonces, bueno, eso por un lado. Y pues tenemos que implementar esto. Ya tenemos que implementar. Otra cosa que también hemos hecho junto con el equipo. Estamos pensando en temas de inversión de algunos proyectos que tenemos por lanzar. Y claro, cuando estás pensando en inversión a largo plazo, siempre debes pensar en este coste de oportunidad. Que de hecho les voy a dejar en las notas del programa, cómo deberíamos optimizar los recursos. Y claro, recursos pueden ser no solo monetarios, sino de tiempo, de esfuerzo. Esto habla del coste de oportunidad, ¿no? Entonces, estamos pensando justamente hacer algunos cambios en esto, que es, digamos, súper importante tomarlo en cuenta. ¿Qué más? Bueno, comentarles que otro de los retos que vemos y que es un desafío también para nosotros es hacer los negocios B2B. Es decir, cómo nosotros conseguimos, no solo para nosotros, sino para nuestros clientes, implementar estas estrategias. Porque no es lo mismo vender una camiseta que vender una solución tecnológica que te cuesta miles de dólares. No es lo mismo. Tienes que generar confianza, tienes que crear relaciones a largo plazo, proyectar profesionalismo, pasión por lo que haces, implementar una buena estrategia de LinkedIn, que de hecho estamos puliendo nuestra estrategia de Business for LinkedIn. Y trabajar bastante Inbound, Inbound Marketing, marketing de contenidos. Esto es súper relevante. Esto también lo hemos trabajado en esta semana, adicional, claro, de coordinar ya las actividades con algunos de los clientes que tenemos, reuniones de trabajo, en fin, reuniones con nuestros, seguimos con nuevos potenciales clientes. Esto nos ayuda mucho y siempre haciendo una preselección, vuelvo y repito, de clientes que realmente forman parte de tu avatar ideal y de pedir el presupuesto. De hecho, han vuelto clientes que a un momento dijeron, no, no es mi tiempo, pero ahora sí. Y claro, siempre tenemos que reajustar los presupuestos con los que cuentan para invertir dentro de estrategias de marketing. Y dentro de nuestro podcast en el segmento de entrevistas, esta semana, a diferencia de la anterior, que estaba un poco retrasada y que solo hice una entrevista, que fue la de mi esposa, Romel Larguello, justo hablando de cómo crear una estrategia, una empresa en los Estados Unidos. Ahora tuve tres entrevistas y posiblemente tenga cuarta, pero no les voy a comentar porque esta va a ser posiblemente en la tarde. Ya saben que el podcast yo lo grabo en la mañana para que salga el mediodía. Así que he hablado con tres seres humanos maravillosos. Ricardo Williams, muchos lo conocerán. Ahora es un coach espiritual, pero en su tiempo y en su gran trayectoria fue un gran artista que nos va a hablar sobre la respiración diafragmática. Una entrevista valiosísima que no les... De hecho, todas son geniales. Aprendemos muchísimo. Es un contenido de alta calidad enfocado justamente para los negocios y los negocios desde el ser. Hablamos, cambiando otro tema, entrevistamos a Esteban Ortiz Mena, un brillante abogado especialista en derecho corporativo, quien nos habla sobre los beneficios de la SAS. Así que, bueno, cuando se le escucha a este hombre, pues da ganas de ir a montar una SAS ya, urgente. Y este Marlon Ceballos, que es jefe de auditoría del grupo Proamérica, que nos va a contar sobre la educación financiera en las empresas. Entrevistas valiosísimas que les invitamos a escuchar y que, pues bueno, estas ya las dos primeras ya salieron esta semana. La de Marlon saldrá la próxima seguramente. Y esto es parte de, bueno, ya saben, seguimiento a los prospectos, reuniones con nuestros clientes actuales, siempre estar actualizando el tema del CRM, súper importante para la gestión de ventas de manera ordenada. Y pues, nada, esto, todo esto no se generaría si es que no hubiera la creatividad, la disciplina de mi equipo, que es vital para el crecimiento de las empresas. Así que desde aquí, millones de gracias a Rommel, a Diego, a María José, que son parte de mi equipo y que sin ellos esto no pudiera ser. Así que, y gracias a ustedes por estar ahí. Y bueno, hasta acá las aventuras de esta semana. Nuevamente agradecerles, ya saben, es viernes a desconectar. Si saben que este contenido, estas experiencias, si quieren contactar conmigo, pues nada, coméntenme y compartan. Comparten, piensen en una persona. Esto escuché de otro podcast que es de mentalidad. Si saben de una persona que le va a interesar este contenido, a esa persona compártelo. Compártelo de manera personal. Mira, escucha ese contenido que te va a ayudar. Así que con esto nos ayuda mucho a difundir el podcast, el contenido para llegar a más, a más personas, para poder apoyar estos ecosistemas de negocios digitales de manera bien, 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 haciéndolo, bien, haciéndolo con estrategia. Y pues sus recomendaciones, sus compartir, sus interacciones en las redes sociales. Ya saben, cateman.com slash Facebook, cateman.com slash la red que ustedes quieran visitar visitar para que lleguen de manera más rápida. Slash TikTok, slash Linkedin. Que nos encanta esa red social, es maravillosa. Y nada, hasta aquí, como les decía, las aventuras. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast. Así que a descansar, a desconectar, se les quiere. Chau, chau.